¿Qué es la muestra de Franco Lippi? Y representando a Buenos Aires en distintos lugares del país también, estuvo en Estados Unidos, en Italia, es un artista plástico de gran trayectoria y sus trabajos son, como lo dice el título de su muestra, Acción y Reacción, es un poco eso, tienen que ver con manchas, tienen que ver con lo espontáneo y con lo no espontáneo y son de grandes dimensiones, algunas son de 2 metros por 2 metros, como ustedes habrán visto acá, que acabaron de llegar y bueno, la vamos a tratar de exhibir, tenemos la curaduría de Natalia Macías, que es también su representante, y entonces eso a nosotros también nos favorece un montón, porque una obra curada por una, yo digo, como una gran maestra, como Natalia Macías, a nosotros nos soluciona problemas y nos facilita, digamos, la muestra y el montaje. ¿Cuánto tiempo va a quedar la obra de Lippi acá en Reconquista? La obra de Lippi queda un mes en Reconquista, vuelvo a repetir, se inaugura el viernes que viene, sería el viernes 15 a las 20 y 30, recordemos que la entrada es libre y gratuita, gratuita, va a estar el artista acá acompañándonos, va a estar Natalia Macías, obviamente, porque es quien cura la muestra, y seguramente que van a estar dispuestos para dialogar con el público, con quien se acerque, y el museo lo abrimos de martes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 19 y 30, sábado y domingo de 17 a 19 y 30, y recordemos que la entrada es libre y gratuita. ¡Gracias!